Muy buenos días, te doy la bienvenida a un corto espacio que ha sido diseñado pensando en que puedas profundizar la relación con tu Padre Celestial. Sin más preámbulo, puedes poner una mano sobre tu pecho y decir, ¡Este es mi devocional! Para comenzar nuestro devocional, vamos pues a quemar el incienso de tus labios con el fuego del Espíritu que está en tu corazón. A continuación, vamos a abrir un espacio por unos segundos, durante los cuales desde todos los países donde estamos presentes, cada uno bendecirá, exaltará y adorará al Rey del Cielo. Padre amado y Neni, para bendecir tu presencia en nuestras vidas y en la de nuestras familias, aquí están nuestras oraciones. Padre amado y Neni, para bendecir tu presencia en nuestras vidas y en nuestras vidas. Amén. Amén. Esta maravillosa y misteriosa palabra, Aleluya, que se nos presenta, se nos aparece, se nos revela en el Libro de los Salmos, pues como tal debe ser considerada y estudia en su contexto el libro de los salmos como ustedes saben tiene una serie de particularidades como por ejemplo ese salmo tan largo, más largo que todos los demás que es el salmo 119 está dividido en 22 estrofas y cada estrofa tiene como título una letra del Alefbet entonces ahí están las 22 letras del Alefbet o del Alefato en el salmo 119 el libro de los salmos está subdividido en libros nosotros encontramos por ejemplo que al terminar el libro cuarto antes de empezar el libro quinto termina el libro cuarto con el salmo 110 106 es un salmo largo de 48 versículos contando todas las cosas que Israel cometió todos sus errores, todos sus horrores durante la peregrinación en el desierto, etc. entonces lo miran allá con calma la rebeldía de Israel pero empieza el salmo 106 con la palabra Aleluya y termina con el versículo 48 con la palabra Aleluya salmo 106 es otro salmo extraordinario allí entonces todo es el relato de los pecados la desobediencia, la rebelión, la murmuración todo el tiempo de la peregrinación por eso se titula la rebeldía de Israel y concluye en el versículo 48 diciendo bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad mira como plantea ese olam que es la palabra hebrea para ese gran periodo de tiempo ese tiempo como eterno hacia atrás y hacia adelante desde la eternidad y hasta la eternidad y termina diciendo diga a todo el pueblo Amén Aleluya entonces el pueblo dice Amén Aleluya este salmo también empieza con Aleluya termina con Aleluya y lo enfoca que por encima de esas circunstancias temporales de la desobediencia de Israel que puede ser tu experiencia en un momento de tu vida que tuviste fallas que fuiste rebelde que fuiste desagradecido que te fuiste de la casa del Padre etc cualquier motivo que haya sido pues bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad lo otro es una cuestión de la temporalidad donde tenemos a ese Israel cayendo vez tras vez y diga a todo el pueblo Amén Aleluya ahora ya nos aparece el Aleluya acompañado con Amén pues tal vez la palabra más usada por todos los creyentes en todas las épocas y bueno todo el mundo convencido de que diciendo Amén están diciendo sí o están diciendo ok o como enseñaban en los catecismos y en las escuelas Amén quiere decir así sea no, no así no es eso no quiere decir porque lo van a poner al pie de la palabra mágica misteriosa que acabamos de estudiar toda esta semana Aleluya aparece allí diga a todo el pueblo Amén Aleluya entonces pues como son las escrituras hebreas pues miramos un poquito como siempre esto lo estudiamos algo el año pasado a comienzos o sea como en abril o mayo del año pasado como junio ustedes miran sus apuntes y lo van a ver entonces Amén tiene la misma raíz de Emun de Emuná que es lo mismo que nos traduce la escritura hebrea por la fe en griego pistis en hebreo Emuná muy bien entonces Amén la escribimos con la Alef la Mem y la Nun bueno ustedes ya miran sus valores numéricos etcétera ya pueden hacer estudios y adelantar y sorprenderme cualquier día de estos entonces esto es una especie de acróstico que en los estudios de las escrituras se denomina un acrónimo entonces una palabra que empieza con Alef otra que empieza con Mem y otra que empieza con Nun entonces tenemos por ejemplo Adonai Melek Neheman que significa señor rey confiable con Alef la Mem y la Nun son las bases de esas palabras entonces cuando tú dices Amén estás diciéndole al señor al rey en quien confías estás aprobando algo en su presencia y cuando por ejemplo miremos el salmo setenta y dos que ahí termina el libro segundo ahí empieza con el siguiente salmo con el setenta y tres empieza el libro tercero el salmo setenta y dos dice aquí terminan las oraciones de David hijo de Isaí y como termina terminan diciendo bendito Dios el Dios de Israel el único que hace maravillas bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria Amén y Amén en el salmo ciento seis dice y diga todo el pueblo Amén Aleluya pero aquí todavía no aparece la palabra Aleluya todavía no estamos en el libro segundo entonces aquí hay sabiduría entonces que dice David Amén y Amén han escuchado que por ejemplo hermano Maesir gusta y bueno otros también lo hacemos de dar el Amén así doble uno es como diciendo Adonai Melech Negeman o sea el Señor Rey confiable pero Amén y Amén no vuelve y repite lo mismo sino que encontramos otro acrónimo muy hermoso que nos dice que traduce te entrego mi alma Adonai Melech Negeman Animos Ernef mira que hermosa oración solo diciendo Amén y Amén no estamos diciendo sí sí Colombia no 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 ni así sea así sea no 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 esto son palabras que gracias a Dios no nos las han traducido como Aleluya y podemos estudiarlas porque las pudimos rescatar no las dejaron no nos las manusearon entonces encontramos estos acrónimos como especie de acrósticos con un sentido hermoso verdaderamente hermoso entonces pues está en tus manos no para que repitas como una lorita Amén 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 cuando termine una oración hay que decir Amén no pero sí vamos a acompañar con el Amén sí 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 pero con entendimiento ya recordamos el texto del profeta Oseas sí mi pueblo pereció por o fue destruido porque le faltó conocimiento y por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio ay 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 bueno entonces tenemos un panorama abierto delante de nosotros gracias Padre por este sábado por toda la enseñanza que nos trajiste de mañana en mañana aleluya gracias Señor te damos gracias por todo lo que has permitido que llegue a nuestras vidas y por lo que viene porque no tenemos temor de malas noticias porque estamos firmes en nuestro corazón arraigados y cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús amén y amén